Estimados colegas, buen día, soy el profesor Daniel Arapa Condori y el día de hoy aprenderemos a crear una cuenta y una página de Facebook. Abrimos nuestro navegador preferido y en la barra de direcciones colocamos Facebook. Listo, le damos Enter y vamos al primer resultado que aparece. Aquí nos aparece esta pantalla para crear la cuenta y nos exige nuestro nombre, apellido, el número de nuestro celular o un correo electrónico. Colocamos el correo electrónico y en el espacio de abajo confirmamos el correo electrónico. Colocamos una contraseña. También nos pide nuestra fecha de nacimiento y nuestro sexo. Le damos en Registrar y esperamos un rato mientras nos redirigen. Aquí nos aparece un mensaje donde nos indican que nos ha llegado un código a nuestro correo. Así es que ingresamos a nuestro Gmail. Ubicamos el mensaje de código de confirmación de cuenta. Lo copiamos. Y lo colocamos en la página de Facebook. Y le damos en Continuar. Como podemos ver, ya tenemos nuestro Facebook creado y ya podemos empezar a subir nuestra información. Por ejemplo, nuestra foto de portada, nuestra foto de perfil, para que sea mucho más llamativo nuestro Facebook. Lo primero que hacemos es ingresar a nuestro perfil de Facebook. Y nos ubicamos en la esquina superior derecha. Y hacemos clic en la flechita. Nos vamos a Administrar páginas. Y seguimos en Crear una página. Te llevará a esta parte y ahora Facebook te debe elegir entre estas dos opciones. Crear una página para un negocio o una marca, o una comunidad o una figura pública. Para este caso elegiremos Negocio o Marca. Y le damos en Empezar. Ahora escribimos en la primera casilla el nombre de la página. Colocando el nombre que tú desees para tu fanpage. En la casilla de categoría vamos a colocar una palabra que involucre el tema de nuestra fanpage. Nos piden la dirección y del mismo modo el número de nuestro teléfono. Una vez llenado esto le damos en Continuar. Ahora Facebook te solicita que subas una foto de perfil. Le damos en el botón Subir una foto de perfil. La ubico en mi equipo, la selecciono y le doy en Subir. El siguiente paso es subir una foto de portada. Si del mismo modo ya la tienes lista, pues le damos en Subir. La ubicamos en nuestro equipo, la seleccionamos y le damos en Subir. Este es un ejemplo de cómo puede estar quedando nuestra página. Y si deseamos ya podemos empezar a subir información. Como subir fotos, videos, generar publicaciones, crear eventos, entre otras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!